El armario cápsula que llevé en mi maleta para mi viaje a Japón. Yo ya tengo como varias blusas y pantalones que siempre llevo a mis viajes, siempre me veo igual y más o menos es esto. Y esta es la maleta que uso. Aunque técnicamente es un armario cápsula, siento que llevé ropa de más, así que lleven menos de lo que yo llevé. Fui en octubre, entonces el clima estaba como que entre frío y calor, así que llevé tres tank tops, que son camisetas sin manga. Llevé tres camisetas de manga larga, una camisa de botones oversize que me podía poner como blusa, como amarrada en la cintura. Me llevé una blusa de una banda, que esa aproveché para usarla en el aeropuerto porque está muy cómoda. Unos jeans, unos pantalones que pudieran ser súper casuales para usar durante el día, pero que en la noche también se vieran bien. Y unos pantalones o pueden ser leggings que puedas usar en el aeropuerto, porque es un viaje de 12 horas. Yo no lo llevé, pero igual les recomiendo un vestido casual que puedan usar durante el día o en la noche, por si van a salir algo más formal. Yo la verdad no me gusta usar vestidos cuando voy a estar caminando, entonces no llevé. Recomiendo llevar dos pares de tenis o zapatos cómodos. La verdad yo nada más llevé uno porque los otros los tuve que dejar. Y obviamente ropa interior, gorra, accesorios que les ayudan como que a cambiar sus outfits o así. La verdad todos los días me veía así. Me ponía uno de los pantalones, en este caso fueron los jeans, y una de las blusas, en este caso las de manga larga. Y ya fuera que me las pusiera con jeans o pantalón negro, gorra, accesorios, iba cambiando. Pero pues básicamente así me veía. Este es un paquete de tres blusas, camisetas de manga larga de H&M, sección de niños. Mientras que las que no tenían manga son de los paquetes que vienen un par de blusas en Lefties. Como pueden ver, mis outfits básicamente eran iguales todos los días. Cuando usaba así blusas sin manga, andaba sin manga, o me ponía una camiseta oversized arriba porque a veces sí estaba medio fresco. Literalmente en la misma combinación. Pero les digo que siento que llevé mucho porque luego terminé comprando ropa como esta falda, que obviamente combiné con la ropa que ya traían. Pero pues sí terminé armando outfits completamente nuevos con la ropa que me iba comprando. Algo importante también es que todo era como que en colores neutrales o todo combinaba con todo. Por ejemplo, esta es la camiseta que me llevé para el aeropuerto porque está súper cómoda. Pero ya en un día como normal de viaje, me la puse arriba de la camiseta de manga larga, que ya les enseñé en otra foto que también usé. Siento que llevé ropa de más porque una, como les platiqué, hay lavanderías donde puedes lavar tu ropa. Y dos, terminas comprando demasiada ropa que ya no te cabe en la maleta. Esta sudadera me la compré allá y me la puse en el aeropuerto porque no cabía en la maleta. Cuando hice la escala en Los Ángeles ya no me cabía la ropa y me la tenía que poner. Pero bueno, básicamente es esto lo que yo llevé. Como les había dicho, allá en los hoteles en Japón te dan muchísimas cosas, entonces no es necesario llevar shampoo, jabón, todo eso. Y también hay lavanderías, entonces pueden estar... O sea, de verdad, si llevan ropa para tres días, siento que pueden estar lavando ropa cada tres días. Y ya, además de toda la ropa que van a terminar comprando, porque se los juro que van a comprar ropa. Ahora, si por ejemplo van a ir en verano, pues ni al caso de llevar manga larga. O sea, con las puras blusas, camisas, camisetas de manga corta tienen. Y lo mismo si van en invierno. Ni al caso de llevar manga corta porque no la van a usar. Igual si van a ir en invierno y no quieren andar cargando con tantas cosas, en vez de, por ejemplo, la camisa de botones oversize, que yo la usaba como para taparme, pues lleven un abrigo. O en vez de llevar suéteres gruesos o hoodies así, lleven térmicos. O allá en la tienda de Uniqlo en Japón, encuentran mucha ropa que es térmica, entonces, pues no necesitan como que ropa tan gruesa, porque si llevan térmicos, pues ya es más delgadito y les cabe más en la maleta. Esto es lo que llevé yo. Obviamente depende de lo que vayan a hacer y sus gustos personales. Por ejemplo, yo ni de chiste me llevé tacones porque sabía que no iba a salir como que a un lugar que necesitara tacones. Así que fíjense mucho en su itinerario, qué es lo que van a hacer, qué es con lo que se sienten cómodos para andar caminando todo el día. Y pues mientras menos lleven, mejor no cometen el error de llevar tanta ropa. Pero lo que sí les puedo dar de tip es que toda la ropa que lleven combine entre toda para que puedan combinar y hacer varios outfits con poquita ropa. Si tienen algún tip adicional, pónganme en los comentarios. Y recuerden, aunque esto se vea poquito, va a terminar siendo mucho comparado con lo que van a poder comprar por allá.